Los de María, los pierna y bella, Dios mío. ¿Qué quieres? Hola, mi compa Lupe. Está grabando para Omar Castro. ¿Qué pasó, mi compa? Al cien, viejo. Aquí vamos diez cincuenta y cuatro. Saludos, mi compa Omar Castro. Al cienuco, viejo. Para que no quede duda nomás. Voy a relatar cantando de un pachangón que pasó en la sierra. Las claves bien respetadas se divertían y convivían en esa fiesta. Ahí en medio de los cerros, en una cabaña bajo los pinos, se encontraba el 01 con toda su gente, esperaba con gusto a sus amigos. Ya. Ahí nomás frente a los corridos. Ahí nomás frente a los corridos. No. 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 Salita, ahí va. Jejejeje. Ya no lo llegas. ¿Con rumbo para dónde? Nos bañamos. Esa noche fue de fiesta, bailaron, pistearon hasta que amanezca. Las mujeres se dormían, otras venían, se divertían. Había cerveza y bujanas, también la lavada no podía faltar. Eran tres o seis de las mafias que se festejaban en ese lugar. ¡Ruego! No, no, no... Gracias. ¿Cómo se le ha relojado? A ver si no va al paseo. Está un tinacón grande así. No va para delante. ¿Viva? Si. ¿Cómo se le ha relojado? ¿Cómo se le ha relojado? ¿Cómo se le ha relojado? ¿Están pidiendo a R-15? Jajaja. No, el que grabamos en vivo, wey. A ver de pasar meses. ¿Está en vivo? No, vale. A ver. Por supuesto, continuando y avanzando. Vamos a ir a otro de los corridos chacalosos. Por supuesto, la composición es por acá un servidor. Para que no quede duda, primo. ¿Cómo se llama? Tres Haces y Dicen. Vámonos. Tres Haces y Dicen. Se encontraba el 0-1 con toda su gente, esperaba con gusto a sus amigos Se escucharon los motores de las camionetas de aquel congo que allí se acercaban Eran más de nueve carros, también cuatro y montos, también volares Era un compártelo que llegaba Se pasaron dos señores de las camionetas completamente sempecherados Era el señor R5, también R8, con toda su gente muy bien armados Esa noche fue de fiesta, bailaron, cristiaron hasta que amanezca Las mujeres se dormían, otras venían, se divertían Y a cerveza y jugana, también la lavada no podía faltar Y a entre esas de las mafias que se festejaban en ese lugar Para llegar a la fiesta, no pones por tierra, tenías que ser muy buen invitado Había puntos repartidos por todos lados, las carreteras también, el rancho Salve, los invitamos para que no se pierdan el lunes la grabación De un especial musical de Lupe Borrón y su lenteje 7 Ahí espero próximamente la página de Omar Castro y su compa Lupe Ánimo plebios, ahí estamos el chingazo, fierro